Ah, vale, tengo por aquí algunos memes que los voy a enseñar, ¿vale? Vale, lo primero que os quiero enseñar es esto Ahí está, vale, siguiente Atentos, le pregunta un niño al mejor ¿Cuál es tu vuelta más rápida? Mira, te digo una cosa Yo soy heterosexual Pero te digo que por Alonso Yo hacía una excepción Este movimiento que vais a ver Es tan difícil de hacer Que lo declararon ilegal en 1976 Para que la gente no lo hiciese Atentos Esta tía se acaba de clavar un backflip encima de hielo Y ha caído de un pie haciendo una pose O sea, es una bestialidad lo que acaba de hacer esta mujer Qué locura, tío Qué locura Eh, atentos a esto Yo, he's just a mannequin He's just a mannequin Oh, my God You alright You alright, mannequin Hostia, qué bueno, tío Y cuando traga saliva que se le ve Tragar saliva, eh, al maniquí Es cierto, es cierto La madre latina más tranquila Description of my mom My mother is No te sabes un código de la madre Y son las 10 de la noche Sí me lo sé Description of my I got a question for the man What the fuck do you want? For the man What the fuck do you want? Terranator El coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y dos turbomotores Ese sí es todoterreno Las calles son fáciles Mete un lodo, parte la nieve, pasa por el agua Terranator es el más potente que ha existido ¿Por qué prefieres un coche para niñitas? Terranator I have a question for the man El piso es fácil ¿Por qué no lo intentas por los lobos? Por la nieve Por mi padre fumando sus pedazos Hostia, es increíble La escalada es increíble, la verdad Atentos El origen de un villano Please Please Have Have The The Red Red Say it slowly like that Callie Can I Have The Red You have to put a please in there Please Can I have a red Yeah Please Please Can I Have The Red No, you may not Please Es Es muy bueno este video Este video es muy bueno La verdad Es muy bueno este puto video Es muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno Podría ser mi hija El día en el que cogimos A la nueva hermana de Copper 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 Money Look Look at mama Look at mama He's so bad No, 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 no Brutal, 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 brutal Atentos a este puto juego Hermit, I got first shot For my first shot End up sliding it right in the hole For my opponent's first shot He ends up sliding right in the hole too So for my second shot End up sliding it Ends up grabbing the hole and falling in So for my opponent's second shot Misses a little bit off the left No, 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 no He's not out of play just yet So for my third shot I go ahead Slide it right in the hole Lo mete sin tocar el otro Atentos Se posiciona al lado He ends up grabbing it And dropping it in the hole So now it's tied up And I gotta make this one For my fourth bag I end up frontboarding So now my opponent has a free bag For his fourth shot He ends up sliding right in To cost me three Today we're playing a local tournament And I got first shot Bestial Bestial este juego ¿Cómo se llama este juego? El saco volador ¿Esto qué cojones ha sido? Y yo, Juan ¿Qué es esto? Pero, pero ¿Esta versión de Yohuan De Yohuan Completamente colocado? ¿Qué es? Exactamente Es LSD Show Podemos estar presenciando La aventura de LSD Show Cierto Puede ser LSD Show Por fin Un pequeño error Lo comete cualquiera ¡Ey! ¿Qué tal el tío? ¿Qué tal? Sí No me estás haciendo Estoy en el snipe ¿No? Te pido un abrazo Dale, dale, dale ¿De dónde? ¡Ey! ¿Qué tal el tío? Eh... Bien Siguiente No sé ustedes Pero tenemos que ver el bar Vosotros se queréis Tal siquiera amarilla Por esto Además Llega a tocar balón Yo creo que toca balón Sí, toca balón claramente Yo creo Sí, sí, sí Toca balón claramente Además Yo, de verdad Es que Yo creo que son especialmente suaves Yo creo Con el fútbol femenino Son especialmente suaves Porque además se ve bien Claro que Las tías son Mucho más tranquilas Juegan un fútbol Mucho más tranquilo Se nota que Se nota que son más suaves Con ellas ¿No? Yo creo que deberían haber seguido Yo creo Yo creo que tendrían que haber seguido Después de esto Porque no hay casi contacto Yo creo, ¿no? Es poco contacto Yo creo, ¿no? Bastante poco contacto Yo, de verdad Estas cosas yo No entiendo por qué parar el juego Cuando realmente Lo divertido es Que el juego continúe, ¿no? Y no pararlo Y que el juego siga Y que el juego siga, ¿no? En fin, bueno Hay mucho teatrero también, ¿eh? Tenéis que tener en cuenta Que hay chicas como esa Y hay chicos como Neymar O sea que tampoco Bueno, sin más Quiero que veáis esta jugada De Villar Prestad atención Es probablemente la mejor jugada Que vais a ver en vuestra vida No estoy de broma Es la mejor jugada Que vais a ver en vuestra vida Prestad atención No tiene tiro posible Para meter la última bola Y Hace doble golpe aquí Para que Salga hacia allá Con efecto Hacia la derecha Esto es una puta burrada De golpe Esto es una puta burrada De golpe ¡Guau! Es el mejor golpe que he visto Y he visto muchas jugadas de Villar Guapísimas Míticas de vídeos y tal Pero esta ¡Joder! Es muy buena, tío Bueno No sé si sabéis Que Hace mucho tiempo Yo tuve una relación Con una persona Que era afroamericana Hace mucho tiempo Y tuvimos a un peque Que es muy Listo Muy rápido Bueno, como el padre Y Y es especialmente crítico Con la gente También Especialmente con su madre Y Y quiero que veáis Lo que le dijo Cuando volvió Del El recadito que le dejó Cuando vino del colegio ¿Vale? Quiero que lo veáis Mi hijo Especialmente crítico Como su padre Mierda El sándwich Una mierda El sándwich Una mierda ¿Cómo hubieseis reaccionado Vosotros Si os hubiese pasado esto? Joder la puta Que me hizo Es que Que puto miedo Tío De verdad Los tiburones No atacan A las personas Generalmente Quizás confundió El kayak Con una pizza Familiar de pepperoni Con las orillas Rellenas de queso Más unas papas fritas Con una coca cola De tres litros Más Os voy a enseñar Un entrenamiento De Navy SEAL Navy SEALS Hay algo llamado Prueba del ahogamiento Te atan las manos Detrás de tu espalda Te atan los pies Y te lanzan A una piscina De tres metros de profundidad Tienes que sobrevivir Durante cinco minutos Si intentas quedarte En la superficie Te ahogarás El truco está En dejarse hundir Hasta el fondo De la piscina Luego Impulsarte Hasta arriba Para poder coger aire Repites el ciclo Una y otra vez Una y otra vez Hasta que la prueba Se haya terminado Para sobrevivir No necesitas nadar Necesitas ignorar Tus mecanismos De supervivencia Y dejarte llevar Una habilidad Que te puede ser útil En el día a día En el entrenamiento De los Navy SEALS Hay algo llamado Prueba ¿Cuántos de vosotros Si tuvieseis Las manos atadas Y os tirasen En una piscina Reaccionaríais De esta forma? Ninguno de vos ¡Gordos mentidosos! El verano X El verano es mejor Un pájaro random A las siete y media De la mañana En la ventana De mi cuarto Hostia tío Este Me empopeó Tío Viendo tal Y de repente Digo yo A ver que subió Este gilipollas En plan En el tal Porque Vicky era yo Hostia Que bueno tío Que bueno tío Ay dios Todo el mundo Necesita un amigo Como él Show us Number 5 King Where's Number 5 Show us 5 Where's 5 Hold it up All right Clap for King Clap for King All right King Show us Number 1 All right Clap for King Clap for Es increíble Este vídeo O sea El padre De este chaval Es un gángster 100% O sea 100% Es un gángster Ese tío Escucha a Biggie A Tupac Todos los días Y a Odie Biggie Y a Big Bang Todos los días Es un real gángster O sea No joke tío Oh my Me cago en tío Me cago en tío No joke tío No joke tío No joke tío Isso James Muito obrigado Deus abençoe Esse é o James Da salada de fruta O artista de círculo Da arte Oh James Eu quero uma salada de fruta 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 No joke tío No joke tío Uau Subtitulado